Soy contenta porque tenemos muy buena música con nuestra invitada del día de hoy, Victoria Ortiz La Mala, que por cierto está muy bien acompañada de su productor de este nuevo temazo que están promocionando, Jay González. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos. Hola, mucho gusto saludarlas, ¿cómo están? Felices de que nos acompañen. A ver, Victoria, cuéntanos que andas en un paraíso, platícanos del paraíso. Así es, bueno, ahorita estoy en mi casa, pero tenemos una canción nueva que se llama Paraíso y estamos muy contentos de estarla promocionando. Acaba de salir el video donde ahí sí estamos en un paraíso, así es que tienen que escucharla, es una mezcla de sonidos tropicales, con un poquito de flow urbano, así es que les va a gustar mucho. Oye, Jay, tú fuiste el encargado de la colaboración que se dio, ¿no? ¿Cómo escogiste a los artistas? ¿Por qué invitaste también a Victoria? Así es, empezamos con un artista abrina y secán, pero necesitamos algo más, algo más mexicano. So, Victoria Ramana fue la indicada para este tema, queríamos traer Miami para Los Ángeles y ¡pum!, salió una bomba a este tema. Ay, no, pues nosotros ya queremos escucharlo, queremos ponernos a bailar aquí en los estudios, porque sabemos que es uno, un ritmazazo el que traen, Victoria, que mejor que tú lo presentes. Pues muchísimas gracias, este es nuestro nuevo tema, Paraíso, con La Vuelta Records, abrina y secán, Paraíso. Escúchenlo y chequen el video ya en YouTube. Gracias, un fuerte abrazo a ambos. Vámonos con esta buena música. Besos.